Para Nicaragua tiene muchos años de ser entre la primera y la segunda causa de muerte en las embarazadas como causa directa. Les saluda el Dr. Yader Palma, ginecostetra especialista en medicina materno-fetal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de preeclampsia. Preeclampsia es una complicación grave que se presenta en el embarazo después de las 20 semanas de gestación que tiene como inicio un problema en el proceso de formación de la placenta. La placenta entenderemos que es el órgano por el medio del cual se comunica el bebé o el feto en formación con la mamá. Cuando este proceso de formación de la placenta o placentación que inicia desde los primeros dos o tres meses de embarazo se da de una manera defectuosa, eso condiciona para que más adelante durante el embarazo se presente la hipertensión. La hipertensión en el embarazo producto de un problema en el proceso de placentación es lo que nosotros entenderemos como preeclampsia. Lo que se ha ideado es si no tenemos la capacidad de poder curar la enfermedad, la cura sería la interrupción del embarazo. Lo que hemos optado es por prevenirla y que en muchos casos es la mejor opción que tenemos para mejorar los resultados tanto para la mamá como para el feto. El antecedente personal o familiar de haber tenido preeclampsia, la paciente en un embarazo previo presentó preeclampsia o un familiar en primer grado de consanguinidad, sea la mamá, sea las hermanas, sean las abuelas, sean las tías, tuvieron este problema. En segundo lugar, problemas metabólicos, el incremento de la masa corporal, ingresar al embarazo en estado de obesidad es un factor de riesgo, tener problemas de coagulación como el síndrome anticuerpo antifospolípido que es una enfermedad un poco rara pero que ya la estamos conociendo también predispone a esta enfermedad y el síndrome metabólico donde incluimos la prediabetes. ¿Qué consejo les podría dar? Uno, visita preconcepcional. Antes de embarazarse, usted debería asistir a una cita e explicarle a su médico, al médico de confianza, a su médico de cabecera, que usted desea el embarazo para que el doctor haga un chequeo previo a la gestación y pueda modificar los factores de riesgo antes del embarazo. Si es prediabética, entonces se le da un tratamiento para prevenir el síndrome metabólico y las hiperglicemias durante el embarazo que son un factor de riesgo importante y se prepara para la gestación. El segundo punto es control prenatal temprano. Debe asistir a la realización de estos estudios de ultrasonido de alto nivel que le van a permitir complementar la historia clínica y definir específicamente qué paciente es la que presenta alto riesgo y en base a esa evaluación definir un control prenatal específico para cada paciente. ¿Qué es lo que ella necesita para que su factor de riesgo propio, específico para ella durante la gestación, sea el que sea tratado y se pueda prevenir la complicación?